Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Marisol Sosa compartió un video de más emotivo y especial en sus redes sociales Donde dedicó unas palabras en memoria de su padre José José, el príncipe de la canción Era una de las estrellas favoritas en el escenario del mítico programa Siempre en Domingo que conducía a Raúl Velasco La hija del cantante revivió uno de esos momentos de su padre en el desaparecido programa de televisión La última emisión se llevó a cabo el 19 de abril de 1998 En el video podemos apreciar a José José cantando Piel de Azúcar en Siempre en Domingo Mientras Marisol Sosa, cuando era niña, hacía su debut en los escenarios bailando junto a su padre Sus seguidores en Instagram califican este video como una joya En su publicación, la hija del príncipe de la canción dijo Agradecida por ser tu hija, por haber debutado a tu lado Triste porque ya no grabamos juntos, pero confiada en que guiarás mi garganta de aquí a que nos reencontremos Te amo siempre, gracias papi Fueron las emotivas palabras con las que Marisol Sosa recuerda al príncipe de la canción Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos